Hola gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video, hoy día les voy a presentar la triste historia de Bendy a la 1, a las 2, a las 3, chao y en el video, hoy día les voy a presentar la triste historia de Bendy a la 1, a las 3, chao y en el video, hoy día les voy a presentar la triste historia de Bendy a la 1, a las 3, chao 1, 2, 3, chao